El libro es realmente significativo, hace varios años veníamos pensando y analizando cómo va a ser un libro que contenga la causa y algo de las reseñas de los actores vivos. Entonces, justamente lo estamos pensando, va a tener cuatro capítulos, el capítulo inicial, el capítulo 1 va a tener la recta histórica en Malvinas, como siempre hablamos nosotros que son 500 años de historia y 189 años del territorio usurpado por el Imperio Británico. Luego, el capítulo 2 va a tener una presentación y la posición de los veteranos de guerra de estos últimos años referidos a la causa Malvinas. El capítulo 3, quizás el más importante, que es el que estamos hablando, donde va a haber una reseña de cada veterano de guerra residente aquí en la provincia de Río Negro. La historia es que no se pierda, perdón, la realidad es que no se pierda esa historia, que cada uno pueda contar, aunque sea brevemente, su participación, dónde vivía antes, cómo estaba compuesta su familia, cómo llegó a las islas, de qué manera, dónde participó y cómo vive hoy en nuestra provincia. De esa manera entendemos que podemos rescatar esa historia y la particularidad también que este libro, aparte de ser, de que va a estar de manera virtual en las páginas, tanto de la legislatura como del observatorio, sino que va a estar en papel. Entonces ese libro lo va a tener la familia y para que al día de mañana hasta sus nietos puedan contar parte de esta historia de que el abuelo estuvo participando de esta gesta histórica. Y eso va acompañado de una entrega de una medalla y una placa a cada uno de ellos, ¿no? Sí, eso va a ser entregado el 10 de junio en la ciudad de Viedma, donde vamos a hacer el acto central por Malvinas. Entonces allí la gobernadora, el vicegobernador y demás funcionarios van a entregarnos a los veteranos de guerra el libro con la medalla conmemorativa a los 40 años y una placa que también se va a instalar en cada casa de veterano de guerra residente, donde va a detallar que allí vive un héroe de Malvinas. ¿Y qué es lo que va a estar pasando ahora, viniendo a lo que va a pasar este sábado? ¿Cómo va a ser esta conmemoración el 2 de abril? El 2 de abril va a estar, cada veterano de guerra va a estar en su localidad para estar con su gente, su familia, ¿sí? Así que ahí los invitamos a todos que puedan acercarse. En el caso de Bariloche vamos a hacer la vigilia, como lo venimos haciendo hace 26 años. Vamos a empezar a eso de las 19 horas en el centro cívico. Va a haber una variedad de números artísticos, de ballet, de música y demás. Como siempre a las 0 horas del 2, el himno nacional y el minuto de silencio en honor a nuestros compañeros caídos, como siempre decimos que son los verdaderos héroes. Y por ellos es la vigilia, es la llama eterna durante toda la noche en recuerdo de aquellos que vieron la vida por la patria. A partir del 2 de abril a las 11 de la mañana y en simultáneo con Nación, se va a hacer el alizamiento del pabellón nacional. El presidente de la Nación va a estar en el Museo de Islas Malvinas del Atlántico Sur haciendo el alizamiento del pabellón en conjunto de varias provincias. El 10 de junio, en la ciudad de Viedma, donde vamos a hacer el acto central por Malvinas, entonces allí la gobernadora, el vicegobernador y demás funcionarios van a entregarnos a los veteranos de guerra el libro con la medalla conmemorativa de los 40 años y una placa que también se va a instalar en cada casa de veterano de guerra residente, donde va a detallar que allí vive un héroe de Malvinas. El 2 de abril va a estar, cada veterano de guerra va a estar en su localidad para estar con su gente, su familia, así que ahí los invitamos a todos que puedan acercarse. En el caso de Bariloche vamos a hacer la vigilia como lo venimos haciendo hace 26 años, vamos a empezar a eso de las 19 horas en el centro cívico, va a haber una variedad de números artísticos, de ballet, de música y demás, como siempre a las 0 horas del 2, el himno nacional y el minuto de silencio en honor a nuestros compañeros caídos, como siempre decimos que son los verdaderos héroes y por ellos es la vigilia, es la llama eterna durante toda la noche en recuerdo de aquellos que vieron la vida por la patria. A partir del 2 de abril a las 11 de la mañana y en simultáneo con Nación se va a hacer el lizamiento del pabellón nacional. El presidente de la Nación va a estar en el Museo de Islas Malvinas del Atlántico Sur haciendo el lizamiento del pabellón en conjunto de varias provincias.